Traders, un muy buenos días con Marcelo de nuevo. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las mejores plataformas para invertir en los bitcoins como el DOGE. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las mejores plataformas para invertir en los bitcoins como el DOGE. Que robaron a la gente con la bolsa y las personas preocupadas me empezaron a decir qué plataformas podemos usar para poder invertir. 100% transparencia, ustedes saben, yo no soy de los bitcoins, además que tengo ya casi 21 años en este mundo de la bolsa. Pero sí estoy metido, vamos a decir, en unas personas que se mueven en ese negocio. Gracias a Dios con los contactos que tengo, les pregunté, mira, dame por favor una lista de las mejores plataformas donde la gente se puede meter. Y también les voy a compartir las que yo personalmente uso, no para operar bitcoins o invertir en bitcoins, pero nosotros recibimos, por ejemplo, pagos de cripto a través de SpeedUp, que son a donde ustedes pueden venir para poder operar con nuestras cuentas en vez de ir a arriesgar su propio dinero. La primera y yo diría más o menos una de las mejores que todas es Binance. Para ustedes que están en Estados Unidos, para ustedes que están en Latinoamérica o alrededor del mundo, me estoy trancando mucho en el español, disculpa que he estado mucho, mucho rato en Estados Unidos. Binance es la bolsa más grande del mundo de los criptos, más grande del mundo. Entonces no se tienen que preocupar que le van a robar el dinero o cerrar la bolsa. No es un nombre de una bolsa nueva que abrió ayer en Nigeria o Pakistán, donde hay una posibilidad que están haciendo cosas feas que sí les voy a dar a uno que no deberían usar jamás, porque encontramos la estafa que estaban haciendo cuando estaba subiendo el Dogecoin. De acuerdo, pero Binance realmente una de las mejores que pueden usar es una bolsa principalmente, que significa que es un lugar donde pueden comprar monedas. No todas, pero la gran mayoría tiene una variedad bastante grande. Pueden hacer trading y también pueden hacer el tema de las gráficas que ellos tienen, sus propias gráficas y ellos también conectan con para, en mi opinión, una de las mejores plataformas de trading o inversiones online, que es TradingView, que es todo por la web. Básicamente te ofrece casi absolutamente todo lo que pueden usar y pueden tener la confianza que no es uno que se abrió mañana una bolsa que lo abrió Pipi, Repapimaster, crack aquí ayer y entonces no le van a robar. De acuerdo, obviamente siendo la más grande es un nombre muy, muy reconocido. Para ustedes en Estados Unidos pueden ir a Binance.us que requieren que ellos tengan unas cosas diferentes para los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces esto lo van a Binance.us para ustedes que están ahí en Estados Unidos. Ahorita al final del video les voy a dar el nombre de la plataforma que nunca deberían usar. De acuerdo, porque encontramos que estaban haciendo un poquito de fraude. Entonces quédense pendiente por eso. Las otras dos que les voy a dar es Trust Wallet y otra que se llama MetaMask, que ojalá están escribiendo ahí para ustedes todos los nombres de las cosas para que lo puedan ir a buscar. Una de las cosas con estas dos plataformas es especialmente donde pueden ir a encontrar los tokens que están saliendo o que están en lanzamiento. Por ejemplo, cuando yo quería invertir en Diarrea Coin, por ejemplo, no, es broma. Cuando yo quería invertir en una moneda nueva o si ustedes quieren ir a Shiba Inu o estas que empiezan desde un momento a otro, que no están en la mayoría de las bolsas principales o si están en lanzamiento, pueden ir a esos que son Trust Wallet y también MetaMask. Estas dos también hay algo que se llama AirDrops. AirDrops es básicamente donde si hay un lanzamiento nuevo de unos tokens nuevos, básicamente para poder hacer publicidad, para que crezcan y la gente empiece a conocer, para que la gente pueda venir a invertir, lo que hacen es que ofrezan descuentos a cosas o un cupón a un lado, por ejemplo. Entonces, esto es más para esos tokens nuevos y también para el tema de los lanzamientos o el tema de los cupones, ¿de acuerdo? Si quieren entrar al tema de comprar Dogecoin o de pronto, por ejemplo, a Bitcoin o Ethereum, algunos de los más grandes, donde pueden ir es básicamente Binance, porque tienen la mayoría, pero si no lo tienen ahí en Binance, lo que pueden hacer es ir a estos dos que se llaman Trust Wallet y también MetaMask, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos Binance, que es una bolsa donde pueden ir a comprar bastantes monedas, hacer trading, tener gráficas y todo. El cripto, la bolsa más grande del mundo en términos de criptos, entonces no se tienen que preocupar por robos y todo lo demás. Si quieren comprar tokens nuevos, les pido que tengan un poquito de cuidado, porque lastimosamente como los criptos no tienen regulación, lo que pasa es que la gente lanza un... Por cada Bitcoin o cada Dogecoin que sube, hay miles que no suben y fracasan. Entonces, solo tengan cuidado con el tema de las nuevas inversiones, buscan un mentor o una persona que les pueda guiar, ¿de acuerdo? Y el último que les voy a dar es el blockchain, se llama blockchain, como la tecnología del Bitcoin. Si ustedes están viendo este video, de pronto son un poquito nuevos, no conocen mucho el tema del Bitcoin en los criptos. Básicamente hay una criptomoneda, que es una moneda digital, por ejemplo, que usa la tecnología que se llama blockchain, que es algo descentralizado y juntos es básicamente el sistema de los criptos. Ahora muchos gobiernos están empezando a lanzar los gobierno coins, como yo siempre los llamaba, el dólar digital, el euro digital, el remnambi digital, que es la moneda de China. Y ellos no usan los criptos como tal, sino usan la tecnología del blockchain y ellos lanzan su moneda por encima. Entonces, la compañía de blockchain es Alma, Alma, voy a tratar de decirlo en español, discúlpame, Alma, na, almacenamiento. Ahí está. Es básicamente donde tú puedes ir a guardar tus tokens, guardar la información para que no se pierda. Y también hay algunos otros tokens que salen ahí que no pueden comprar en otro lugar. Por ejemplo, yo siendo ciudadano de Estados Unidos, no puedo comprar el Dogecoin a través, o Shiba Inu, por ejemplo, a través de Binance, porque como hay un poquito más regulación, hay un poquito más control para los ciudadanos de Estados Unidos, ahí no aparece todavía. Pero para el Binance internacional, para ustedes que están en México, en Colombia o Argentina, por ejemplo, para ustedes esto generalmente aparece en la plataforma. Pero si hay uno nuevo, que de pronto no aparece, pueden ir y buscar este que se llama Trust Wallet o MetaMask, que son para los nuevos, y también el que se llama Blockchain. La última cosita que les voy a decir a través de este video es cuando se estaba disparando el Dogecoin, cuando nosotros estábamos... Oye, ¿sabes? Si les ha gustado este video, un cripto que realmente les recomiendo es el botón de LikeCoin, que ayuda mucho con el algoritmo y el Bitcoin, con el YouTube, perdón. Entonces, deja ahí un Like si a ustedes le han gustado, que me gusta compartir todo el conocimiento que yo tengo. El último que les iba a decir que yo no se los recomiendo y deberían tener mucho, mucho cuidado al respecto de invertir es uno que se llama HitBTC. H-I-T-B-T-C. Lo que nosotros vimos cuando estabas disparando el Doge era básicamente que ellos estaban manipulando los Spreads. Entonces, si el Dogecoin, por ejemplo, estaba en 60 centavos, este HitBTC lo tenía, por ejemplo, en 40 centavos. Entonces, las personas no podían cerrar sus posiciones por el hecho de que ellos estaban manipulando el precio. Parte de la razón que tienen que tener cuidado si van a decidir invertir en este mercado de los criptos, porque obviamente hemos visto bolsas en Canadá, una bolsa en Sudáfrica también, otros lugares también, de que se han llevado dinero, millones y millones de dólares de la gente. Y eso era parte de la razón que les quería hacer este video, porque además que yo no soy de los criptos, ¿de acuerdo? Tampoco quiero que ustedes se metan en este mundo, como es el mundo financiero, y van y le roban el dinero, o le quitan algo, o no pueden cerrar la posición. Otro, por ejemplo, que no les recomiendo es el Robinhood. Robinhood realmente lo he visto hacer unas cosas supremamente malas a través de servicios de cliente y tecnología y todo. Como nosotros estábamos viendo con los Memestox, si ustedes se acuerdan cuando se disparó el GameStop, actualmente Robinhood era uno de los que bloqueó la compra del GameStop, la acción para que pudiera bajar la acción para proteger los fondos de inversión. Justamente la misma cosa pasó con el tema del Dogecoin. Y una de las cosas, si ustedes me siguen en Instagram, que estaba compartiendo, era que ese es el momento que nosotros sabíamos que iba a empezar a bajar, por el hecho de que si el sistema de ellos se rompe, el de Robinhood, significa que están dejando a las ballenas, los traders grandes, cerrar sus posiciones, para que nosotros nos mantengamos con el resto, para que nos siga subiendo. ¿Sí entiendes? Binance para la gran mayoría para ustedes, para ser suficiente, si quieren comprarse el Bitcoin o una fracción que se llama Satoshis, si hay un lanzamiento nuevo o se quiere meter full en este negocio de los criptos, ahí pueden ver el Trust Wallet y MetaMask, que es más que todo para el lanzamiento y el tema de los cupones y el tema de los descuentos y cosas así que salen con AirDrops para darle publicidad a los tokens nuevos y para almacenamientos, ya lo dije bien, ahí es donde pueden ir para poder tener un wallet, vamos a decir un billetera, donde pueden ahorrar sus Bitcoins de una manera segura y también de pronto buscar otros Bitcoins, otros tokens que no están en lugares como Binance, ¿de acuerdo? Y acuérdate, no usan Hit, BTC y tampoco Robinhood porque les va a ir súper mal. Entonces déjame saber si tienen preguntas, no olviden suscribirse acá en el canal, que me encanta compartir toda la experiencia que yo tengo con ustedes, ha sido una maravilla abrir este mundo financiero para todos ustedes, especialmente en Latinoamérica que no tienen tanto conocimiento. Dejan su... compran ahí el botón LikeCoin y nos vemos en la próxima.